Señores, miren, así se pasa la Navidad aquí en Perú. Tenemos aquí al Dr. Stucky, a la Mayra y su hijita. Y por aquí a mi hijita Brianita. Por allá vemos a la seño que está activa. Ah, mami, que me vas a perder. ¿Esto lo trajiste tú? Sí. ¿Cómo se llama esto? Ensalada de pollo. Bueno, es por el proceso. Llama de gallina. Ensalada de gallina. De gallina. Ok, de Venezuela, para que la gente lo sepa. Esto es también venezolano. ¿Qué? Ayacas. Otra cosa de Venezuela que veo interesante. Esto es? Asado negro. Asado negro. Y esto es pan? De jamón. De jamón, ok. Ya ustedes saben, señores. Nosotros tenemos aquí, miren, una mezcla, una diversidad. Miren, Venezuela, 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 República Dominicana, el pollito. Bueno, esto es mundial y estamos en Perú. Pollo guasacaca. Falta el espagueti. Uy, ¿qué pasa? Está ahí. Oh, shit, man. Espagueti dominicano. El cano. Ya, tú chao. Suéste el pastelón de plata. Ya. Pero hasta que esté listo mañana. Ya, en el besote. Chao, en el mil. Yo estoy por aquí, ustedes saben, con la abriñita. Dile, dile tú a la gente, Lucas. Estoy en los sueños. Y es un meme, ya. Hola, Wiggy. Hola. Ya, vamos a hacerlo, de verdad. Yo pensaba que esa era la canción, pero ahora que estaba cantando. Esa en la cabeza, se acuerdan la letra, pero no. Es navidad. Está tan mal. Ya canten. Ok. Ya, vamos, espérense. Detrás de cámara. Espérense el cantante. Cuarto domingo, ¿ya estamos? Ya estamos. Cuarto domingo de adivine. Se prenden las cuatro velas. Prendidas. Todo va a subir a YouTube, papá, que lo grabes. Y ahí aprendí un mapa. Y este tema. Navidad, navidad, venga navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¡Eh! Navidad, navidad. Otro regalito. Hola, para la Navidad. Brianna. 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 Vamos, Briannita. Vamos. El diache. ¡Ay, Brianna! ¡Ay, Brianna! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Mira cómo dice ahí atrás, mira. Super Mario. ¿Qué? ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! No, pero... ¡Vamos, Brianna! ¡Ay! Gigante tu Mario. Tengo regalo gringo, pero tengo regalo original. Yo... ¡Me regalaron las cosas! ¡Una Nutella! ¿Qué es eso? ¿Una Nutella? No, 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 no. Yo no compío manetín. ¡Ay! Mira pa' acá, Uli. Mira pa' acá. Mira pa' acá. Mira, Dios. Yo no estoy visto. ¿Uno es quién? ¡Ya! No, no piso. ¡Uli, cómo es esto! Ya toma, tú eres el grabador. Yo no sé grabar. ¡Uy! ¿Cómo te estás? ¿Va a comer un poco? Sí, pero... Y no toma nunca, pero bueno. ¿Qué pasa? Mira la palata. ¡No! ¡No vieron a jugar! ¡Qué moliado! Yo les dije que yo se me tengo mal. Es un furby. Es un furby. ¡No le tengo miedo a eso! ¡Oh! ¡Papá! ¡Se lo prestó atención! ¡Ya, ahora para mí! ¡Papá! ¡Se lo prestó atención! ¡Oh! 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 Pero tienes que abrirlos. ¡No! ¡Te lo llevas a tu casa! ¡Ay, señor! ¡Coño! ¡Coño! ¡Unos papos! ¡Ey! ¡Mami! ¡Grabame aquí, por favor! ¡Grabame aquí! ¡Me lo voy a medir! ¡Ahorita! ¡No! ¡Tus canillas! ¡Y cómo rayos seguís! ¡Pío! ¡Tú, te dijeron cómo se dice! ¡Oh, mi hermana no hace! ¡Nada! ¡Coño! ¡Por ahí par de pistas que no le meten! ¡Me cortó! ¡Que después! ¡Ey! ¡Ah! ¡Esto es... ¡Lacost! ¡No! ¡Lacost! ¡Lacost! ¡Uf! ¡Tú, no! ¡El niño tiene que hogar! ¡Que todavía falta de la niña Lucy! ¡Tienes nadie! ¡Por eso dice de Papá Noel para Lucy! ¡De Papá Noel para Lucy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Se lo diré! ¡Ah! ¡Se lo diré! ¡Muy los clientes! ¡Toma! ¡Ahora la niña! ¡La niña Mayra! ¡Para la niña Mayra! ¡Vamos Mayra! ¡Muy los clientes! ¡Muy los clientes! vamos mamá chocolate eso es para mi eso es para mi papá no sabes que pediste con mi consola el regalo de quien es? de tío tu me vas a ver no pero yo le dije yo le mandé la cosa y por qué le traes que se lo ponga si puede ser algo así que se lo ponga hey hay que cubierta si tiene para colgarse porque ahora si la puede usar que? a ver quiero ver yipi 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 mil dólares Yipe yipi 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 ¿Pero quién graba? Pero mamá. ¿Lo teníamos? No. Saca, saca, saca. Y yo que no tengo ropa. ¿Hay gusto? Ajá. Más. Más. Yo estoy súper feliz porque tengo mi... Mi... Espera, niño chelenco. Este es tuyo. Ay, ya, mi amor, cómelo ahí, por favor. Toma, eh... ¿Está bien, a ver? Mianita, para ti también. No es mucho, pero... No, 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 yo... Me haces el favor y me van a matar porque ya aquí no puedo colocar. No se monta ese carro, no se va a subir sin andar. A ver, a ver. Pero me compraron 5 kilos de ropa, chá. Para que te dejes la misma mismo cuando... ¡Mira, a ver! Ay, 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 ay! Ponte la. ¡Briana, has estado ganadada! ¡Briana, no! ¡Briana, no! ¡Briana, pero hay que salir con eso, pues! ¡Briana, pero hay que salir con eso! ¡Coste! ¡Coste, para que la gente se vea! Mil do... Mil dólares, Briana. hoy gracias mi amor niña cheneco no importa déjalo a mí que me importa si es mi esposo ahí te renove no más tu conjunto si es el de siempre tu bermuda negro nuevo tú no ves que ese es su outfit polo negro short negro como niki y todo es negro 1.000 dólares a margarita marga su regalito mil dólares pero tan hasta aquí el vídeo mi gente muchísimas gracias por apoyar este canal este es un vídeo como lo ven sin edición simplemente un vídeo compartiendo con la familia les mando muchas bendiciones y feliz navidad para todos de parte de cheneco